Panorama ciudadano, la vamos a ver. Queremos hacer un cambio de la violencia. Nos van a ver en pruebas, trenes, morales. Llegamos a Cali, de seguridad, de los huecos en las vías, de la generación de empleo, pero sobre todo, del entendimiento entre los caleños. Vamos a hablar 100 días después con el alcalde Alejandro Eder. Caminen con nosotros. Señor alcalde de Cali, Alejandro Eder, qué gusto saludarlos 100 días después, ¿no? Qué majo se vieron, ¿no? Y mire, lo primero es decir dónde estamos, alcalde Alejandro. Ahora estamos en el parque longitudinal 72W, que es un parque insignia aquí de la ciudad de Cali, que es un parque en el que hemos trabajado desde el primer día. Aquí estoy viendo unos amigos suyos también, alcalde, que se vinieron aquí a acompañarlo. Venga, Ingrisita, me presta el micrófono. Muchachos, ¿ustedes qué hacen aquí? ¿Y cuál es la importancia de este parque? A propósito de esto que estaba diciendo el alcalde, ¿cómo van? Bueno, muy bien, gracias por la invitación. Nosotros somos el colectivo Frieza la 72. Como pueden ver, ese es un espacio dedicado a la cultura. Somos uno de los colectivos de arte urbano más grande del departamento del Valle de Colombia. Y agradecidos porque la institución ha venido y ha pintado y ha embellecido junto a nosotros y a la colectividad este espacio, claramente. Qué bacano. Ve, alcalde, yo sé que la tentación en todas estas entrevistas es arrancar por el tema de seguridad. Sin embargo, yo quiero arrancar por otro tema que en Cali me parece vital y es el de la reconciliación. Esta era, por lo menos, una Cali que después de los paros se veía dividida, segregada. Había mucho resentimiento, uno lo sentía. ¿Ha pasado algo en estos últimos meses desde que usted llegó en ese sentido? Yo diría que una de mis principales propuestas era volver a unir a la ciudad y a reconciliar a Cali. Y ese ha sido nuestro enfoque. Entonces, aquí nosotros no vamos a seguir alimentando los odios que nos han separado y que nos han alimentado y que muchos tratan de seguir alimentándonos como estrategias de poder. Pero nosotros en Cali ahorita estamos en una fase nueva. Nosotros estamos pensando en reconciliarnos, en unirnos para recuperar el rumbo y la dignidad de Cali. ¿Qué más, señorita? Obviamente. Bien o no, ¿cómo me les va? ¿Qué más, señoras? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? Bien o no. Qué gusto saludarlas. ¿Cómo van? ¿Bien? Ah, bueno, me alegra. Gracias por tener a Cali así de bonita porque la estoy viendo más limpia. Sí. La mantiene a Cali más limpia. Pero necesito además que todos los caleños, por favor, recuperemos la cultura ciudadana. En Cali va a ser el evento de protección a la biodiversidad más importante del mundo. Pues no podemos ser simplemente la sede. Tenemos que vivirlo. Entonces invito a todos a que cuidemos el medio ambiente además. Alcalde, ahora sí, hablemos de homicidios, hablemos de hurtos, de la situación de inseguridad. ¿Cómo la recibió y cómo va 100 días después? Hemos casi que triplicado el presupuesto que Cali le asigna a la seguridad. Pasamos de 60 mil millones, 65 mil millones de pesos al año, alrededor de 150 mil millones. Y los resultados ya se ven. La reducción de homicidios, José. Nosotros hemos tenido una reducción de 21%. Son 52 homicidios menos en este primer trimestre que en el mismo periodo del año pasado. Es el trimestre con menos homicidios en 20 años en la ciudad de Cali, incluyendo el trimestre de la pandemia cuando todo el mundo estaba guardado en las cuarentenas. Y es además una parte importante de la reducción de homicidios en Colombia. Somos el 45% de la reducción de homicidios que ha tenido el país. A nivel nacional, ese es el peso de lo que está poniendo Cali, positivamente hablando. Y lo más importante es que lo hicimos de la mano de la policía. Esto se hace trabajando con las instituciones, respetando a la policía colombiana, que es de las mejores policías de América Latina. Justo aquí está con nosotros el coronel Oviedo, comandante de la policía de Cali. Mi coronel, ¿cómo está? Venga, si usted tiene refuerzo, yo también tengo al mío. Diego, un ciudadano que también quería preguntarles por el tema de la seguridad. Vea, le presento al alcalde. Le presento al alcalde. Le presento al alcalde, le presento a conocerlo. Cuénteme, ¿qué pregunta le tiene al alcalde? Ah, bueno, al alcalde. Y al alcalde, que aquí los tiene a los dos, imagínese. Además, coronel, ¿cómo está? Sí, tengo una inquietud y es sobre la seguridad. Me siento, de cierta manera, muy inseguro todavía porque soy motociclista y uno está como muy pendiente también cuando voy a un sitio a comer, ¿sí? En un barrio popular siento que me van a arrojar y me van a atracar. Entonces, ¿qué gestión usted puede hacer para que eso pueda mejorar? Clave eso. ¿Qué le responden? Claro que estamos aquí arrancando, pues todavía estamos arrancando, pero ya ha habido avances. Entonces, lo primero que estamos haciendo, presencia permanente de la fuerza pública en las calles. Todos los días tenemos puestos de control, puestos de control móvil, de la policía, de la mano con agentes de tránsito y con el ejército en lugares donde sea necesario. Pero acuérdate, llevamos tres meses, ¿no? Tres meses y ya vamos con otros resultados. Pero fresco, Diego, que en otros tres meses también venimos aquí a preguntarle al hombre a ver cómo va, ¿sí o no? Y cualquier problema nos decís, hermano, que aquí estamos es para camellar. Esa es la actitud. Mi coronel, relación policía-ciudadanos, que en esta ciudad también, hay que decirlo, estaba complicadita. ¿Usted siente que eso ha mejorado? Indudablemente. Mire, nosotros estamos aplicando un nuevo concepto de la Policía Nacional, la trilogía de la seguridad. Autoridades, comunidad, Policía Nacional en el marco del nuevo modelo de seguridad ciudadana con énfasis en las personas y en los territorios. Con el señor alcalde nos sentamos, diseñamos la estrategia de seguridad integral que la hemos denominado por Cali siempre presentes. Coronel, mucha suerte en esa labor. Muchas gracias. Necesitamos que les vaya bien. Ahí veo que le tienen por aquí otra pregunta. Venga, sin pena, sin pena aquí con el hombre. ¿Qué va a pasar con esta juventud que está buscando empleo, el sistema de empleo para toda esta población marginable que pronto no ha conseguido empleo, los jóvenes profesionales o los jóvenes que apenas están estudiando? Nosotros, muchas gracias por la pregunta, nosotros tenemos una iniciativa que es 100 mil nuevos empleos para Cali. Eso quiere decir que en este cuatrenio queremos generar nuevos, 100 mil nuevos empleos formales para ser más precisos. Y eso lo estamos haciendo. Primero, trabajando con el sector privado, con los gremios, con estudios de mercado para entender qué necesita el mercado, qué tipo de educación o de formación para los trabajadores y dónde están las vacantes. ¿Por qué? Porque en Cali hay desempleo, pero también hay muchas vacantes libres. Yo te doy un ejemplo. En la industria de las confecciones, si nosotros tuviéramos las personas entrenadas ya, podríamos darle empleo a 20 mil personas. Trabajo sí hay, como dicen por ahí. Muchas gracias, alcalde. Con mucho gusto, hermano. Gracias por participar con nosotros. Dos preguntas finales para el alcalde Alejandro Eder. Una que tiene que ver con la relación con el gobierno nacional. ¿Le da uno la impresión de que a usted le está yendo mejor que a otros de sus colegas en esa interlocución? La relación nuestra con el gobierno nacional ha sido constructiva. He tenido relación con muchos de los ministros y el trabajo ha sido positivo. Y la última, alcalde. ¿Quién no lo ha dejado dormir? ¿Qué lo trasnocha en estos 100 días? Yo diría que estoy durmiendo bien. Estoy durmiendo cansado porque hay mucho trabajo. Digamos, si hay algo que me trasnocha es que el tiempo es muy corto. Pues, alcalde, me da mucho gusto saludarlo aquí en su ciudad, usted jugando de local. Y nos veremos en unos meses para ir haciendo este balance y este análisis de lo que va pasando en la capital del Valle. Muchas gracias, José. Aquí nos vemos, hermano. Gracias, alcalde.